Música Participa ya en la convocatoria pública 2015 Arte y Cultura para la Vida Para artistas, creadores, investigadores y gestores culturales Medellín, todos por la vida Bienvenidos al postre, comienza el momento más dulce de las noticias Y hoy vamos a hablar sobre la Universidad de Antioquia Que tiene unos programas de formación artística incluyentes Para niños, jóvenes y adultos en diferentes áreas relacionadas con el arte Hoy vamos a aprender un poco sobre psicobalé Y con esto pues les damos la bienvenida a nuestro postre de hoy Música La Universidad de Antioquia a través de la Facultad de Artes Le apuesta al desarrollo y fortalecimiento de habilidades y capacidades De niños, jóvenes y adultos con vulnerabilidades diversas A través del psicobalé Nace como una fusión de la propuesta de la formación técnica del ballet clásico Escuela cubana específicamente Y una fusión con todo lo que es el proceso de acompañamiento psicológico Con el psicobalé, un método genuinamente cubano Que utiliza la técnica del ballet como instrumento Se busca mejorar en estos jóvenes sus capacidades Y estimular su desarrollo en temas como autoestima, trabajo en equipo, autonomía y muchas áreas más A través de todos estos cursos, talleres que ellos van entrando Cada vez se afianza más su personalidad, se sienten más capaces A la medida que se les da la oportunidad de ellos mostrarse De irse reflejando, irse mirando ellos mismos Mi familia se mantiene muy felices conmigo De estar en ballet y quiero volver Mi mamá me gusta verme a mí Y le encanta verme a mí presentando Una hermosa iniciativa de inclusión para la población Con desarrollos cognitivos diversos Que tienen la oportunidad de potenciar sus talentos y habilidades A través del arte de la danza Personales misteriosos con tu sueño llena Y grandes aventuras con por ellas vivirás